La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Yo he venido a prender fuego en el mundo y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba y como sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre. La madre contra su hija y la hija contra su madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hace mucho tiempo vi una entrevista en televisión a un hombre que se decía ser el último perseguidor de criminales cuyas cabezas tenían precio. Habló de su niñez y de cómo por ser él tan incorregible, su mamá se lo entregó a las autoridades de Nueva York para que lo internaran en un orfelinato estatal. Pero él añadía, Toda la semana ella me visitaba y me traía cosas. Ella me quería, pero no podía conmigo. Me llamó tanto la atención ver como un hijo excusaba a su madre después de ella haber tomado una decisión sobre él bien dura. Él, no cabe duda, la quería. La persona que ama a otra muy a menudo le tapa sus faltas, le excusa sus errores y le justifica casi todas sus acciones. Hay veces que hacer esto es un gran bien, pero en otras ocasiones se le puede estar haciendo un daño a la persona. Si mi hijo le es cruel a los animales, por ejemplo, no creo que se lo deba celebrar. Pero si algún día tiene una desgracia como la de ser acusado de algún delito, todo hijo merece tener en su esquina a una madre que le tira la toalla. El amor todo lo excusa, dice San Pablo. Y hoy Jesús nos muestra su amor una vez más. Jesús es tan cuidadoso de respetar el hecho de que algunos de nuestros padres o madres, o hijos o hijas, no lo quieren aceptar a él, que decide echarse a sí mismo la culpa de los problemas en las familias. Y se pinta a sí mismo como la causa de división dentro de mi familia, ya que Jesús es incapaz de decirme que mis problemas familiares son debidos a los egoísmos. Amén. Con palabras de vida, les hablo, Pete Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!